El Consejo Nacional registra seis de sus miembros lesionados en Nueva Guinea durante enfrentamientos con los participantes en la caravana que pretendía llegar a Managua este miércoles como parte de la quinta protesta que organiza el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía que demanda la derogación de la Ley 840, Ley del Gran Canal Interoceánico. El día de ayer, martes 29 de noviembre, a eso de las 2 y 10 de la tarde en el sector de La Sardina, municipio de Nueva Guinea, grupos vandálicos agredieron con piedras, garrotes, machetes y morteros a miembros de la Policía Nacional que realizaban labores de orden público, resultando seis policías lesionados. Igualmente, a las 5 y 30 de la tarde, en el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, obstruyeron la vía principal de acceso a la comunidad del Tulio, bajando de forma violenta a cuatro conductores y despojándolos de tres camiones cisternas conteniendo aceite vegetal y un camión con cilindro de gas mutano, poniendo en grave peligro la vida, la integridad física de las personas. Por su parte, dirigentes del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, la soberanía, registran un campesino con graves lesiones y desaparecidos que se suponen que se encuentran detenidos. 24 o 25 desaparecidos del 18 del Tule. En el Tule está incluido también un periodista de Hong Kong. Al igual que del otro lado de la Fonseca, hay más de seis detenidos también. El señor Pedro López, que está de la Fonseca, que está herido de bala y que no han permitido el ingreso de la ambulancia ni que fue con un sacerdote el día de ayer. ¿Hasta el momento no tienen muertes? Gracias a Dios, hasta el momento no. Hemos evitado todo tipo de confrontación con la policía. ¿Ustedes creen cumplir, digamos, las expectativas que tenían aquí en Managua? Verdaderamente se nos haría difícil. Sería una irresponsabilidad de nosotros también llamar a un baño de sangre. En horas del mediodía de este miércoles, se programó un plantón reducido en el sector de las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA. Claudia Rivas, Acción 10.